Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy le vamos a hacer una bromita a Oscar. Él ahorita se encuentra trabajando, tiene trabajando desde las 5 de la mañana. En un ratito más va a venir a descansar porque normalmente viene y descansa como por una hora y luego se vuelve a ir. Muchos lo están haciendo diferente, pero la que yo miré en TikTok era de una muchacha que le mandó fotos a su novio de pasteles horribles que creo que agarró de internet. Le voy a decir a Oscar que quiero empezar a vender pasteles, un pequeño negocio. Así que yo voy a estar haciendo el pastel, lo voy a tratar, bueno yo voy a tratar de hacerlo bien, pero yo sé que me va a salir horrible. Eso es lo que vamos a hacer, tengo el tiempo suficiente. Oscar viene como en 2 o 3 horas a descansar. Cuando venga ya voy a tener el pastel listo y le voy a comentar del negocio que quiero empezar. Y pues le voy a enseñar el pastel y todo, a ver qué piensa. No sé cómo voy a reaccionar, así que pues ya nos tenemos que dar prisa porque pues el pastel dura, el hacerse y todo eso. Aquí ya estamos en la cocina. No sé de qué pan hacerlo. Este es de red velvet y este es de fresa. Se ven buenísimos los dos también. Voy a estar haciendo unas cake pops. No lo quiero decir fuerte porque ahí anda Juelito y es súper inteligente, es capaz de decirle a Oscar y arruinar la broma. Ya nos ha arruinado varias bromas. So por eso se los estoy diciendo un poco despacio. Yo le dije que iba a estar haciendo un pastel, que se fuera para allá que no mirara porque iba a ser una, un surprise para él. Como una sorpresa. So dijo que ya que no iba a ver. Pero de todos modos no lo quiero decir muy fuerte. So ya familia, no sé cuál usar para el pastel. Yo pienso que voy a estar usando este de fresa y este para los cake pops. Familia, acabo de encontrar qué es lo que voy a hacer y voy a estar haciendo a Cinderella. Ahí creo que la pueden mirar. Tiene pues los colores que tengo del colorante azul y amarillo. Que son estos dos. No encontré ningún otro más en la tienda, solo me traje estos. Oh my gosh, oh boy. Oh my gosh, oh boy. Les digo que no pude encontrar Los lápices esos Para la decoración Por eso tuve que agarrar esto Ya está el pastel Ya me aseguré que todo Bien de aquí Vamos a esperar que se enfríe unos 5 a 10 minutos Para poder empezar Con la decoración Espero que esté haciendo Las cosas bien Y le vamos a poner unas gotitas Del colorante y este se supone Que es el amarillo Aunque yo lo miro anaranjado Como rojo Bueno en cámara se mira rojo Pero se mira En persona se mira anaranjado Y tengo mucho miedo Porque si no se va a arruinar todo Aquí ya tengo la mezcla Azul Y no lo van a creer Pero si se hizo amarillo Y solamente me queda este poquito Y pienso Que le va a faltar A esto Para poder como dibujar Y todavía le tengo que poner aquí A ver como sale Oh my god miren No puede ser Ok ahí está No sé dónde hacerlo Porque como pueden mirar Miren el pastel Tiene como miren Ese Ese hoyo No sé si lo pueden ver No manchen familia Ni siquiera estaba grabando Yo pensé que estaba grabando Pero no No sé si alcanzan a ver Pero miren Ahí ya traté Estoy tratando Lo mejor que pueda De hacer La cabeza No crean Que lo estoy haciendo A la cochinada Ay No sé Miren Pero está Indifícil Pues ahí va quedando Familia Pues ahí va quedando Familia Me falta el pelo Pero ahorita Se lo voy a poner Miren Me falta esto De aquí A esto Pero ahí va quedando Esta parte Siento que no me quedó Muy mal Según yo Y pues Lo voy a decorar Aquí de fresas No quedó tan mal Yo pensé Que iba a quedar Más feo Esto no era Lo que les quería mostrar Cómo Como Julia Se alocaba Cuando miraba a Oscar Salió mal Hola 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 Ey Mírame Él está mirando la tele Yo estoy bien cansada ¿Qué? Ya Estaba haciendo un pastel ¿Pastel? ¿No compré de nadie? ¿Eh? ¿No compré de nadie? ¿Alguien? ¿Tú no hay que entrar? No, pero Te iba a decir Oh, porque estaba grabando Este Estaba grabando Cómo lo hice Y todo Para Porque quiero empezar A vender pasteles ¿Y de qué? Pues Characters Y así ¿A cuánto? Pues no sé Porque no 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 Tardé mucho En hacerlo Yo pienso Que con Con que fueran Unos 50 60 Está bien Porque solamente Duré como Pues Fueron 15 minutos De que se hizo Y duré como unos 10 Para La decoración No es tanto Y no No pienso que salió Pues tan mal Hola Juliet ¿O qué piensas? ¿No se gasta acá? ¿Eh? No se gasta casi ¿Quieres mirarlo? Mira Tengo un desmadre ¿Qué? ¿Qué? Sabe Ay Es cambio Ay mi tío No está tan mal ¿Verdad que no? Yo pensé ¿Qué es? These nuts Got it Cinderella Así parece el pelo ¿Era que no está tan mal? ¿Tien? ¿La fresa? Pues nomás así Para que Es que como no Para que no se mire Para de cuero Ajá Tienes que arreglar De esas que se hacen así De bolita alrededor ¿Sí sabe cuáles? Ah sí Que se hacen así como de vuelta Ajá Porque esto No sé ¿Qué? Esto Esto fue Esto fue Se ve rarito ¿No? Sí Pero Pero lo que importa Lo que importa Es el El Character Ay disculpen A Julia Lo que importa Es eso ¿No? Este Le voy a dar unas Para que no se No llore Ten mamá Pero estás Estás practicando ahorita ¿No? ¿Cómo? Ah sí Pues vas a hacer De ahí Vas a hacer Como ahorita Su práctica No Te estoy diciendo Que acabo de tomar fotos Ya los voy a subir A Instagram ¿Para que te encarguen? Sí Pero tiene que ser más ¿Cómo? Si te piden Ah pues sí Sí pero está fácil Ahí tengo los ¿Por qué te ríes? You're mean Está fácil Pero te quise poner Más detalles De aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo ahí? Oye Si ahí fue Que le ha sido El vestido de azul No sé qué es No sé si tiene la cortadura Y tienes que Son las mangas del vestido Y esto se puede Sí yo sé Pero aquí El vestido que Va hasta arriba Y está blando Tiene que ser como Como los 10 ¿Eh? Yo ya lo voy a subir Pero vas a subir uno ¿Qué? No más Cinderella No pero solo que me piden así No importa Yo los hago A ver pues a mí me gustó Yo pienso que sí Ordenarían Las niñas Como que está la cara Sueca Como que Está derritiendo Oíste Como que si le dio un Así que se le queda Pero del 1 al 10 La verdad ¿Cuánto me das? Estoy viendo Espérate Cingazo Qué impresión Es que no me Oh ¿Qué? Eso me da igual Que aquí Así ¿Verdad que se ve mejor? Parece que me tiran Un chingazo A esa sinabela Pero mira Está aplastado De ese pastel Que se haga derecho ¿O no? Oh sí Verdad que sí Sí pero pues Eso ya no más Como sea Pues la gente No le va a importar Yo pienso Que sí va a funcionar Y están bien caros Ya ves cuánto Cuánto están ¿Crees que sí? Sí Pues yo no sé Pero yo ahorita Estoy haciendo el video Y ya Ya ¿Eh? Ya no subas ¿Por qué no? Si no más Les voy a dar el Instagram Para que se vayan Por si quieren Si quieren pues Pero todo este color Rojo El piento Pero me pones rojo En la boca No está azul O blanco Sí pues Pero eso Eso Pues ya no más De ir a buscar Este El colorante O Pero pues Hazlo otra vez Es que feste Que error Ok a ver Solo un niño Que diga ¿Eh? ¿Un niño que qué? Pues fue el que mide Oscar Oscar Yo pienso que le deberías De tomar foto Y se los mandas A tus tíos A ver si ellos Lo pueden poner En el Facebook En ese momento Cel sintió El verdadero terror ¿Por qué te ríes? ¿Aquí? ¿Lo he metido? ¿Lo he metido? Sí ¿Por qué no? Porque nomás Tiene gente de México No es cierto No es cierto También tiene de aquí También se los voy a mandar A mi tía A mi tía Y a mi tío Yo no sé Pero yo sí pienso Que va a funcionar ¿Ya lo vi a Joel? ¿Eh? ¿Ya lo vi a Joel? No ¿Verdad que esta Joel es un niño? Si le gusta Joel Vamos a los otros niños Niñas Ya valió madre No pensé que fueras a salir ¿Qué será que me has enseñado, Joel? Familia Hay que enseñárselo No, Oscar Es una broma Te estoy haciendo una broma Es mentira Pero ahorita Se me acaba de ocurrir Que se lo podemos enseñar a Joel Hay que decirle Hay que decirle Que para su cumpleaños ¿Qué? Sí, no, ya sé Ya sé Sí, la vi Sí, la vi Pero no Como que no cantaba O sea Pero tiene un putazo De Cinderella Que el ojo Visco El ojo El ojo está fuera del ojo De la roveta del ojo La boca chueca Y yo Yo realmente pensé Que no me quedó tan mal Les estaba diciendo ¿Qué? Ok, déjate ahí bajo él ¿Intentaste de verdad? ¿O intentaste hacer lo feo? No ¿Cómo? ¿Intentaste hacer lo bonito? No ¿O intentaste hacer lo feo? No, pues así yo lo haría Joel ¿Ven? ¿Qué? Ya está el pastel ¿A ver? Es una sorpresa para Joel Ven Pero no abro los ojos Círalos Círalos Y ya te voy a decir Círalos No los abras ¿Ok? Y te subes a la A la silla Y viene Y Esa compañera La yuye Y me dice Si Si le gusta Si te gusta El pastel Si te gusta el pastel Para yuye Párate Párate Y si Porque van a venir ahorita A todos los amigos de Joel Van a venir los amigos de Joel A comer pastel ¿Ok? Con la maestra Con mis santos ¿Ok? Ahorita ya van a venir Dale Míralo ¿Qué es? ¿Es lo que? Ah, ¿de qué es? ¿De la yuye? Sí, pero ¿De la yuye? ¿De la que es? ¿De la que? ¿De qué es? ¿Es lo que me es? Es para de yuye Ahorita van a venir tus amigos Ahorita van a venir tus amigos Para que se tomen foto Con el pastel ¿Está bonito o qué? ¿Cómo quedó? ¿Te gustó? ¿Te gustó el pastel? ¿No te gustó? ¿No está bonito? ¿Está bonito o está feo? ¿Bonito o feo? ¿Está bonito 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 o feo? ¡Ay! ¡Ahí vienen los amigos de Joel! ¡Para que tome la foto! ¿Con el pastel? ¡Ve a abrirles! ¡Ahí vienen todos! ¿De dónde vas? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!